...para que podamos transportar a nuestros primeros pasajeros en 2025 a 2027. Una tecnología que permitirá reducir considerablemente los tiempos de viajes de un lado a otro, como alguna vez lo hizo el Concorde, pero manteniendo precios más amables para los bolsillos de los pasajeros y con un menor impacto en el medio ambiente al ser un avión 100% neutro en carbono.